¡Torito saltamos! En tres, en dos, en uno ¡Ahora! ¡Lecio, glecio, glecio, glecio! ¡Ladie, sancionemos! ¡Abuelo, abuelo! ¡A la ti! ¡Abuelo, abuelo, abuelo, abuelo! ¡Saltamos, saltamos! ¡Adi! ¡Saltamos, saltamos, saltamos! ¡Saltamos, saltamos, saltamos! ¡Saltamos, saltamos! ¡Saltamos, saltamos! ¡Salgas tú! ¡Saltos, saltos, saltos, saltos! ¡Saltos, saltos, saltos, saltos! ¡Saltas, salve tú! En mi corazón, al ser y cantar ¡Torito abrándote, quiero esarte con amor! En mi corazón, al ser y cantar ¡Torito abrándote, quiero esarte con amor! ¡Saltamos, saltamos! y las solteras y las solteras y las solteras y las solteras triermoוקco Armando así de cantar y quiero abrazar y quiero藏arte tri beau Trigia, 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 trigo, abrazadillo y sanguínea Vamos a tocar esa guitarra, ahí Quiero abrazarte y desarte a mí 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 Y dos y dos son cuatro Cuatro y dos son seis Seis y dos son ocho Y ocho, dieciséis Y con el suco viejo Muy guapo y de cartón Se daba la carita con agua Y el cabrón Y el cabrón Y el cabrón Y el cabrón Y casa, fresquera, cuchara, cuchara Y a todos los platos Y a todos los divinitos ¡Se casaron! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!